Todo aquel que piensa que la vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que en la tuya hay momentos malos Pero todo cambia, todo aquel que piensa que la vida no es igual Tiene que saber que no es así, que al momento como fuera para ti Todo cambia, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval Todos podemos Parnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval